Lo que tú eras antes es el leproso, ya no más. Tú has sido sumergido en las aguas de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Sí, así de rápido con esta oración. Hola familia, ¿cómo están? Estamos aquí en los ministerios Palabra de Honor. Y este domingo me toca a mí compartir, llevar la palabra de Dios. Y siempre es un privilegio. Así que bueno, antes de iniciar, si tú me acompañas allí en una oración, vamos a darle gracias a Dios por este momento y a bendecir este día y tu vida, donde quiera que tú estés escuchándonos y viéndonos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú me permites compartir tu palabra. Así que ahora Espíritu Santo, yo te pido que todas las personas que nos escuchan, que ven, que escuchen este mensaje, Señor, tú abras ese entendimiento para que tomen la palabra, sí, y la hagan parte de su vida. Yo los bendigo, donde quiera que estén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a compartir esta palabra. Se llama ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Sí, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Sí, y quiero que me acompañes, si tú puedes, ahí en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 6, fíjate, en el versículo 24. Bueno, quiero que sepas que el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues durante mucho tiempo estuvo en guerra y casi siempre ha estado en guerra. Cuando tú leas la palabra, ¿verdad? Vas a comprender. Ahí te dejo para que leas todo el capítulo 26 de Segunda de Reyes y tú te vas a dar cuenta de cómo y lo que provoca la guerra. Aquí en el versículo 24 dice así. Después de esto, aconteció que Benadar, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era donde estaba el pueblo de Israel. Sí, era su capital. Ahí, bueno, era donde el rey tenía su morada. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Ellos estaban en una situación muy difícil. Había hambruna. Nosotros en esta actualidad, ¿verdad? Pues hay problemas que están a nuestro alrededor que ha atacado la economía muy fuerte en nuestra nación y casi en todo el mundo. Así que lo que está escrito en la palabra no es historia, ¿sí? Son cosas que han acontecido y que siguen aconteciendo bajo el sistema del mundo. Así que aquí tú tienes una gran hambruna en este lugar porque los enemigos del pueblo de Israel la sitiaron, ¿sí? Pero, ¿sabes? Dios es rico, Dios es misericordioso, Dios es bueno y aquí tienes al profeta Eliseo que va a dar una palabra de parte de Dios para bendecir ese lugar y para decir que la hambruna se iba a quitar. En el capítulo 7, versículo 1, dice así. Dijo entonces Eliseo, Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, Mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina un ciclo y dos sed de cebada un ciclo. A la puerta de Samaria. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Sí? Que la economía, ¿verdad? Iba a ser grandiosa para todos, que las cosas, esa hambruna que había se iba a quitar y esas ventanas de los cielos iban a estar abiertas. ¿Sabes? Es una palabra que Dios habló, ¿sí? Por medio de un hijo de Dios, bueno, por medio de un profeta, pero aquí en la actualidad nosotros tenemos palabra dada por Dios y los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador sabemos la bendición que hay para sus hijos, sabemos la bendición que hay, que ha sido dada para ti y para mí. Pero también es muy cierto que en otro tiempo, ¿verdad? Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, pues también estas tribulaciones y estas aflicciones, esta hambruna nos perseguía el enemigo, aunque todavía nos persigue, pero hacía estragos con nosotros. Así que yo te voy a poner este ejemplo porque más adelante dice en el versículo 3 que había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mira, estos hombres leprosos a mí me recordaron, antes de que yo recibiera a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mi vida era un caos. Yo no sé si la tuya, ¿verdad? O si tú que me estás escuchando, a lo mejor todavía no has hecho al Señor Jesucristo como Señor de tu vida. Entonces, mi vida era un caos. Yo te voy a hablar un poquito de mi testimonio. Cuando yo recibí a Jesús, yo tenía muchos conflictos, muchos problemas. Estaba atravesando por una situación muy fuerte en mi vida, ¿sí? Y yo me imaginé así como estos leprosos. Ya había una palabra dada de parte de Dios, ¿verdad? Que a través de Jesucristo tú recibes bendición. Pero yo no la había escuchado. Yo no sabía de Jesús, ¿sí? Y yo era como este leproso. Estaba sentada allí, ¿verdad? A las puertas, ¿sí? Y yo decía, ¿para qué estoy aquí? Mejor hasta que yo me muera. Y fíjate lo que dice el capítulo, el versículo 4. 4. Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. ¿A qué voy? Cuando tú estás en una situación muy confundida en tu vida por los problemas que tú has tenido, ¿verdad? Durante tu caminar, ¿sí? Hay muchas veces que te sientas y dices, bueno, ya no hay remedio, ¿sí? Si yo estoy aquí metida en este problema, pues aquí me voy a ahogar, ¿sí? Ellos dijeron, pues vamos a buscar otra solución. Dijeron, vamos a ver el campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, bueno. ¿Sabes? Cuando yo escuché la palabra Jesús fue porque una persona donde yo estaba estudiando, que era mi director, él me dijo, ¿sabes qué, Sandra? Hay alguien que te ama y se llama Jesús. Cuando yo escuché eso, pues yo me quedé muy fría. Yo creo que fue una palabra muy fuerte hacia mi espíritu porque él me dijo, hay alguien que te ama y se llama Jesús. Yo ya conocía, sí, que había un Dios, que había un Jesucristo que había sido crucificado en esa cruz y de hecho, pues allí estaba crucificado, ¿sí? Pero yo no entendía que ese Jesús me podía amar y que ese Jesús estaba vivo. Así que, ¿sabes? Cuando él me dijo esa palabra, yo quedé impactada y yo me acuerdo que sentada ahí en las escaleras de donde yo vivía, me dije así, como este leproso. Este leproso era yo, esa mujer llena de, ahora sí, como un trapo de inmundicia, ¿no? Llena de tantas cicatrices, de tantos sinsabores, con tantos problemas. Todo me parecía, pues, así como amargo, ¿sí? Disfrutaba a lo mejor ciertas cosas que no eran en lo correcto, pero a final de cuentas, todo eso producía muerte en mí. Entonces, ¿sabes? Yo una vez me senté ahí en la escalera, después de haber escuchado a este director, ¿verdad? Diciéndome esa palabra y yo me quedé sentada y dije, bueno, yo aquí estoy metida en los problemas. Ya busqué solución con mis amigos, ya busqué solución con otras personas, otros terapeutas y no hay nada. Pues vamos a ver quién es ese Jesús, ¿no? Entonces yo ahí sentada, yo recordaba esas palabras y yo decía, bueno, pues de estar aquí, metida en estos problemas, que nadie me ha podido ayudar, pues a que vaya ahí a la congregación donde me dijo mi director, pues vamos a ver qué pasa. Entonces cuando yo leí esto me recordé tanto y me sentí, ya no lo soy, ¿verdad? Esa leprosa, pero lo fui, ¿sí? Y fíjate en Efesios, si tú me acompañas, Efesios 2, 1, dice lo siguiente. Vamos allá, Efesios 2, 1, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Así estaba yo, muerta en mis delitos y en mis pecados, en la confusión de mi mente, de mis emociones, ¿sí? Y entonces ahí sentada dije, bueno, pues de estar aquí vamos allá, a ver si es cierto que ese Jesús me ama, ¿no? Y te voy a seguir contando la historia. Allí en el versículo 5 dice, Entonces se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, ¿sí? Fíjate lo que pasó y lo que hizo Dios, esa palabra que fue dada por él. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carro, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. Y dijeron unos a otros, He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Fíjate, este Dios había dado una palabra para que se quitara esa hambruna, ese Dios había dado una palabra para que tus enemigos fueran puestos debajo de tus pies. Estos enemigos, ¿verdad? Estos sirios huyeron, huyeron de donde estaban. Recuerden que estos vinieron a atacar al pueblo de Israel y provocaron esta gran hambruna. La sitiaron. Así que, ¿sabes? Yo así, antes de yo poner un pie en ese campamento, en esa congregación, ya había una palabra de parte de Dios para que esos enemigos que me estaban rodeando, que me estaban haciendo la guerra, que me estaban estrangulando, fueran puestos debajo de mis pies. Así que cuando yo llegué a esa congregación, así como estos leprosos, yo me levanté y sé que no fue en mis fuerzas, ahora sé que fue el Espíritu Santo levantándome y diciendo, vamos, ¿sí? Así que yo me levanté y fui a esa congregación. Un miércoles, eso no se nos olvida, no se me olvida, yo llegué a la reunión de los miércoles, entonces había menos gente, pero, ¿sabes? Este, cuando yo llegué, fue, aunque yo no entendía muchas cosas y me quedé asombrada, la paz que yo sentí, la tranquilidad, en el momento en que yo entré, yo la pude experimentar y dije, ¡guau! Entonces, como que pude respirar, ya estaba yo asfixiada, ¿verdad? Estos leprosos tenían hambre y estaban sentados ahí diciendo, pues vamos a morirnos, ¿no? O nos morimos aquí o nos morimos allá. Así fue cuando yo llegué, yo dije, pues bueno, aquí tengo tantos problemas, estoy asfixiada, pues que me asfixie aquí en mi casa, que me asfixie en la congregación, pues mejor voy a la congregación. Así que yo llegué a la congregación y ¿sabes qué? Yo fui a la congregación como último recurso, porque ya estaba saturada de tantos problemas y yo ya había buscado otras soluciones y no había resultado para bien. Así que yo llegué a la congregación como último recurso y como el hecho de decir, pues vamos a ver si es cierto que existe un Jesús que me ama, ¿no? Así que cuando yo llegué a esa congregación, fíjate lo que dice en el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, ¡guau! y comieron y bebieron. Hasta ahí me voy a quedar porque todavía le continuamos, pero fíjate lo que me encantó de aquí. Estos leprosos llegaron, vieron, ¿verdad?, que los enemigos habían huido, ¿sí? Y entonces ellos comieron y bebieron. Cuando yo llegué a la congregación, yo no entendía, pero ¿sabes? Ahora sé que cuando yo pasé ese lugar, sí yo pude sentir esa tranquilidad y esa paz porque los enemigos, gracias a Jesucristo mi Señor, ya habían sido puestos debajo de mis pies. Aunque yo no lo sabía en ese entonces, pero eso es lo que sucede, esa tranquilidad y esa paz porque hay alguien que ya venció por nosotros y para nosotros. Y dice que estos leprosos comieron y bebieron. ¿Sabes? Tú y yo hemos comido, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Hemos comido el pan y hemos bebido el vino. Y esto se llama el nuevo pacto. Yo quiero que me acompañes a 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23. Ahí dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. ¿Qué hicieron esos leprosos cuando entraron al campamento? Comieron. Tú y yo hemos comido este pan. Dice, Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa de después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando se dice que yo estoy anunciando esa muerte del Señor Jesucristo, estoy anunciando mi salvación, ¿sí? Porque Él fue a esa cruz para quitar nuestros pecados, nuestros delitos y darnos una nueva vida. Así que cuando yo comí de ese pan y de ese vino, entonces yo comí de ese nuevo pacto que es en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo. Así que, ¿sabes? cuando yo leía estos versículos en Segunda de Reyes, de verdad que yo me pude acordar perfectamente de mi llegada a la congregación. ¿Y cuál es ese pan que yo comí? La palabra de Dios. Esa palabra a ese Jesucristo porque Él es el pan de vida, ¿sí? Es ese Jesucristo que vino a pagar nuestros pecados, a quitarlos, a morir por amor, ¿sí? Por ti y por mí. Él fue sepultado y juntamente tú, ¿sí? Para dejar allí sepultados todos esos pecados y hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Ese es el nuevo pacto. Así que estos leprosos comieron y bebieron y al momento de hacer eso se quitó la inmundicia. Al momento de que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, se quitó esa inmundicia, se quitó toda esa carga que traíamos, si toda esa pesadez, todas esas tribulaciones que Satanás había puesto en nosotros, todas esas cadenas, ¿verdad? Se cayeron, se quitaron. Así que qué regocijo fue. Y sabes, dice también la palabra aquí en el versículo 8 que ellos tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Dice que tomaron plata y oro y vestidos, ¿sí? Nosotros hemos tomado ese oro, esa plata, esas riquezas del reino de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que hemos tomado? La sanidad, la salvación, la restauración, la paz, el gozo, la mansedumbre, el amor. Eso es lo que hemos tomado en el reino de nuestro Padre Celestial. Al entrar en este nuevo pacto yo he sido heredera y coheredera juntamente con Jesucristo. Así que yo he tomado todo eso que hay en el reino. Por eso es tan importante que tú leas la palabra de Dios porque mira, no es un libro de historia. En estas, fíjate, lo que yo te estoy contando de estos leprosos, tú te puedes reflejar, son de verdad, es la palabra de Dios y que todo el tiempo te está mostrando el amor de Dios, la gracia de Dios, la venida de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo, lo que tú antes eras y lo que ahora eres por gracia y por amor y misericordia. Así que, ¿qué hemos tomado nosotros? Ese oro y esa plata, ¿sí? Nada más que mira, dice aquí que ellos fueron y la escondieron y después fueron a otra tienda, ¿verdad? Y fueron y la escondieron. Y hay una, algo muy padre porque de aquí he tomado esa salvación, he tomado todo eso y la palabra dice da de gracia lo que tú recibiste de gracia. Si tú me acompañas allí, vamos a verlo. Ah, lo tenemos allí en Mateo 18, ¿sí? ¿Y por qué te llevo a la Biblia? Pues para que veas que está en la Biblia y que no solamente lo estoy diciendo por decirlo, ¿sí? Mateo 8, Mateo 18, perdón, y dice así, sana de enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Estos, estas personas, ¿verdad? Que tomaron el oro y la plata fueron y la escondieron, ¿sí? Tú y yo hemos tomado la sanidad, la salvación, hemos tomado este nuevo pacto, hemos tomado todo lo que está en el reino y, ¿sabes? Te dice que tú des de gracia lo que tú has recibido. Tú no puedes esconder lo que tú ahora eres y lo que tú tienes. Tú estás aquí para bendecir a otros. Primero, fuiste limpiado, fuiste sanado, fuiste restaurado al comer, ¿verdad? De la sangre y del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor al entrar en este nuevo pacto. Y, ¿sabes? Tú resucitaste como hijo de Dios y como hijo de Dios tienes un propósito, y te dice sana de enfermos, limpia leprosos, resucita muertos. Lo que tú has recibido de gracia, dalo de gracia. Así que, estos leprosos, ¿sabes? Dijeron, en el versículo 9, recapacitaron, ¿verdad? Y dijeron, no, es que yo no puedo estar escondiendo lo que yo he tomado, lo que a mí me han dado, ¿sí? Ellos dijeron, el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Así que vamos, pues, ahora y entremos y demos estas nuevas a la casa del rey. ¿Sí? Había unas nuevas de salvación. Aquí estaba hablando donde los enemigos habían sido vencidos, habían huido, pero en ti y en mí hay esas nuevas de salvación que tenemos que dar a las personas. Nosotros somos esa luz, ¿verdad? Y todo lo que hemos tomado. Dice que esa luz no se puede esconder. Si tú me acompañas a Mateo 5, 14, ya te leí ahorita Mateo 10, 8, y te dice que tú sanes enfermos, que tú limpies leprosos, ¿sí? Y en Mateo 5, 14, te dice lo siguiente. Ah, dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué estaban haciendo los leprosos? Escondiendo, ¿verdad? Lo que ellos habían recibido, lo que ellos habían visto, lo que habían obtenido al entrar a ese campamento. Así que dice que, ah, esta, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos esa luz, tú y yo hemos tomado todos los beneficios del reino y sabes, no podemos esconder. Así como estos leprosos estaban escondiendo el oro y la plata, nosotros no podemos esconderlo. ¿Y cómo lo escondemos? Al quedarnos callados. Cuando son tiempos de anunciar las buenas nuevas, de anunciar a Jesucristo que hay un salvador, que hay alguien que te ama. Así como en algún momento a mí me dijeron, ¿sabes qué? Hay alguien que te ama y se llama Jesús. Con esas palabras me impactaron. Así que tú y yo somos esta bendición, somos esta sal, somos esta luz y estamos para alumbrar a aquellos que lo necesitan. Hay tiempos muy difíciles por los cuales estamos pasando y sabes, van a continuar, son tiempos que continúan, ¿sí? Y no porque nosotros queramos o lo estemos declarando, no, sino porque lo dice la palabra, que se incrementarán esos tiempos violentos, esos males, ¿verdad? Pero sabes, no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos resguardados. Nuestra vida está resguardada juntamente con Jesucristo. Nosotros pertenecemos a esos lugares celestiales. Es muy cierto, estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros hemos sido puestos en esa roca firme que es Jesucristo y tenemos un propósito. Somos la luz y necesitamos anunciar la palabra de Dios. Necesitamos anunciarle a las personas que hay un Jesucristo vivo que nos ama, que les ama y que es muy cierto porque de verdad los que tenemos ya algún tiempo en el Evangelio creyendo en nuestro Señor Jesucristo, caminando, yendo a la congregación, podemos dar testimonio de que ese Jesús es verdadero, de que ese Dios es verdadero, es bueno, es un Padre misericordioso y que nos amó tanto que prefirió entregar a Jesucristo por amor a mí. Es verdad la palabra de Dios, es verdad y lo podemos demostrar con nuestro testimonio, yo he vivido muchas, muchas cosas a partir de que yo recibí a Jesucristo, la restauración, la paz, ¿sabes lo que es llegar a un lugar y sentirte tranquilo? ¿Sabes lo que es que se te abran las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos ante estas circunstancias como están? y ¿sabes una cosa? Yo en este tiempo he experimentado la bondad, la misericordia, el sustento de parte de Dios de una manera impresionante, ya lo había yo experimentado, sí, pero como ahora, de verdad que yo estoy asombrada, yo te voy a contar un testimonio, bueno, ya van dos, ¿verdad? Pero quiero contarte el 31 de diciembre, sí, del año que pasó, yo recibí un regalo de parte de Dios, y lo que más me sorprende, claro, yo ya había estado orando por eso, ya lo había estado decretando en mi vida, pero ¿sabes? lo que más me agradó es como en medio de una desesperación económica, ¿verdad? que el mundo está viviendo, ¿cómo los hijos de Dios podemos tener paz? ¿Cómo los hijos de Dios podemos recibir, sí, de parte de Él, porque es de parte de Él? Así que yo el 31 de diciembre recibí un carro, un carro, sí, que yo no tuve que poner ni un peso, sí, fue algo que yo ya le había estado pidiendo a Dios, y ese día, ¿sabes? a mí me llamaron y me dijeron, tengo un carro de parte de Dios para usted, yo no lo dudé ni tantito, yo me puse gozosa, feliz, lloré de la alegría, sí, y de verdad que yo amo mi carro, sí, este, porque ha sido un regalo de parte de Dios, y no solamente eso, en estos dos años de verdad que hemos sido sustentados por Él, aquí en la Biblia hay una referencia de cómo un profeta fue sustentado por los cuervos, sí, ellos llevaban el alimento a este profeta en un tiempo de necesidad y de hambre, así que así es, esta es la palabra de Dios, es verdad la palabra de Dios, es palpable, ¿me entiendes? es palpable esta palabra, porque Él nos ha sustentado, estos dos años nos ha sustentado, si no nos ha faltado nada, vienen personas y nos traen comida a nuestra puerta, que de verdad que yo digo, qué impresionante, no crees que vamos y la buscamos, no, nos la traen a nuestra puerta, y yo estoy tan agradecida con Dios por eso y porque yo sé que es verdadero, es real, y yo creo que así como tú y yo podemos dar testimonio de muchas cosas de cómo Dios nos ha cubierto, nos ha cuidado, por eso es tan importante saber, si, que hay mucha gente que nos necesita, hay mucha gente que necesita saber de la palabra de Dios, de este Jesús, de este Jesús que las ama, si, es el único que puede sacarte de esa depresión, de esa tristeza, si hay muchas personas que a lo mejor en estos momentos quisieran quitarse la vida de la desesperación, si, este, o que no tienen realmente marcado un camino, sino están en confusión, así que yo te voy a invitar en este momento a que tú hagas una oración, si tú es la primera vez que escuchas un mensaje así, que tú repitas conmigo esta oración para recibir a Jesús en tu corazón, no te cuesta nada, no duele, y solamente es hacer una declaración con tu boca para que tú creas y recibas a Jesucristo en tu corazón, así que yo te voy a invitar que tú la hagas, si, allí donde tú estés, si la puedes repetir en voz audible, de verdad que mucho mejor, si, así que di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido perdón, yo te pido perdón, por los pecados, por los pecados que he cometido, que he cometido, en este día, en este día, yo te pido, yo te pido, que tú entres, que tú entres, en mi vida, en mi vida, yo te recibo, yo te recibo, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para que tú entres, para que tú entres, para que tú guíes mi vida, para que tú guíes mi vida, yo te confieso, yo te confieso, en este momento, en este momento, como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, aquel que ha venido, de parte de Dios para quitar el pecado del mundo entra Jesús guíame enséñame y muéstrame este camino al reino en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo amén ¿verdad que no dolió? y no cuesta nada ¿sí? y a lo mejor tú vas a decir y ya con esa oración ya con eso vienen todos los beneficios así es porque si tú me acompañas a Romanos Romanos 10 vamos a Romanos 10 aquí lo tenemos ay Romanos 10 fíjate lo que dice desde el 6 dice pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo o quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más que dice cerca de ti cerca de ti está la palabra ¿en dónde? en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo eso es lo que tú has hecho ahorita has confesado con tu boca que Él es el Señor has creído en tu corazón ¿verdad? que Dios le ha levantado de los muertos y tú has sido salvo ¿por qué? con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación por eso hacemos esta declaración así es de fácil nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo así son ellos no son complicados ellos son veraz y son fáciles de entender por eso yo te invito a que leas la palabra de Dios para que ahora entiendas ¿verdad? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? a lo mejor antes como yo ¿verdad? me sentía y era esa leprosa que estaba muerta en mis delitos y pecados pero sabes Jesucristo me rescató me llevó ¿verdad? Él hasta esa congregación donde yo le recibí como Señor y Salvador y yo hice una oración como esta que tú hiciste y sabes mi vida fue transformada porque yo entré a este nuevo pacto al comer su palabra al comer su sangre si yo lo creí y mi vida ha sido transformada pues ya llevamos 17, 18 años en la palabra de Dios donde yo he visto milagros donde yo he visto este amor de parte de Dios donde no nos ha dejado dice que tendremos tribulaciones muchas son las tribulaciones del justo ¿sí? más de todas nuestro Padre Celestial nos librará así que de verdad yo veo esta esta lectura en Segunda de Reyes de estos leprosos y yo veo como ellos me gusta porque como ellos entraron a comer entraron a este nuevo pacto y después dijeron ¿saben qué? nosotros no nos podemos quedar callados es tiempo y es día de dar las buenas nuevas así que ellos fueron y hablaron y la palabra te dice creí por lo cual hablé eso está en Segunda de Corintios 4.13 yo creí la palabra de Dios por lo cual hablo no es cierto que yo tengo que quedarme callada ¿verdad? ya reciba a Jesucristo que bonita solo voy a la congre recibo enseñanza la tesoro aquí y ahí se queda no es así yo soy una hija de Dios nacida de nuevo y toda esa enseñanza que yo he recibido todo lo que yo he recibido a través de Jesucristo nuestro Señor yo lo tengo que compartir yo lo tengo que dar ¿sí? ¿cómo? pues nosotros lo hacemos a través de estas grabaciones de estos mensajes otras personas lo hacemos yendo a las calles otras llevando despensas hay muchas maneras en que lo estamos haciendo para que tú recibas la palabra de Dios ¿sí? y si tú ya eres hijo bueno estas enseñanzas las puedas atesorar pero no se queden allí debajo de la cama ¿verdad? porque tú eres luz tú brillas y desde el momento en que tú sales a cualquier lugar tú eres luz tú eres luz que disipa las tinieblas disipas las tinieblas de tu vida disipas las tinieblas de tu familia de los que están a tu alrededor y del mundo entero así que no te quedes callado tú tienes un propósito y estás aquí sí para expandir el reino de los cielos de la manera en que el Señor Jesús te lo muestre pero estás aquí para expandirlo para hablar su palabra a los tuyos a los que están alrededor a tus vecinos a tu ciudad a tu estado y a toda la República Mexicana así que somos esta luz y estamos aquí para bendecir yo quiero que me acompañes a Primera de Pedro en el capítulo 2 y dice así Primera de Pedro capítulo 2 está casi al final de tu Biblia Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 fíjate quién eres tú y yo y si tú acabas de hacer esa declaración de fe acabas de recibir a Jesucristo como tu Señor y salvación Salvador has entrado a este nuevo pacto ahora eres un hijo de Dios nacido de nuevo y por qué decimos nacido de nuevo porque es este nuevo pacto este nuevo nacimiento que ahora tú has recibido lo que tú eras antes es el leproso ya no más tú has sido sumergido en las aguas de nuestro Señor Jesucristo en su palabra así de rápido con esta oración esta declaración y has recibido este derecho de ser hijo de Dios nacido de nuevo y dice más vosotros sois linaje escogido este eres tú esta soy yo real sacerdocio nación santa tú eres un pueblo un hijo adquirido por Dios para aquí hay un propósito y este versículo encierra todo lo que yo te he platicado ¿por qué? porque antes ¿verdad? no pertenecías a la familia de Dios estabas muerto en tus delitos y pecados pero al momento de recibir a Jesucristo de creer tú entras en este nuevo pacto y ahora eres un hijo tienes identidad de hijo de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo así que entonces este versículo encierra tu identidad ¿quién tú eres? y la otra parte de tu identidad ¿para qué estás aquí? dice para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable en otro tiempo dice que tú no eras pueblo pero ahora eres pueblo de Dios en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado esa misericordia así que aquí lo tienes eres un hijo de Dios eres ese pueblo elegido eres esa nación santa y estás aquí con un propósito para que anuncies que anuncies aquel verdad que te llamó de las tinieblas a la luz a este Jesucristo nuestro Señor sanador salvador tu amigo tu fortaleza la palabra es este Jesús ese verbo que nos amó tanto que fue esa cruz para quitarte ese pecado verdad para resucitar y darte este nuevo nacimiento ese Jesús que nos ama tanto 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 que nos ha hecho hijos de Dios así que amado y querida familia de verdad yo te invito a que tú leas la palabra de Dios sí que tú puedas compartir ahora cómo vas a llevar esa palabra cómo voy a hacerle yo te acabo de leer romanos con la palabra de Dios aquí está escrito todo sí la capacidad no viene de mí ni de los años que yo tenga en la congregación sí no depende de eso la capacidad te la ha puesto tu Padre Celestial desde el momento que tú creíste en Jesucristo así que tú puedes desde este momento sí llevar estas nuevas a todas las personas así es a tu familia a tus hijos a toda la persona que se te ponga enfrente así es entonces yo te invito a que tú leas la palabra de Dios y antes de despedirnos yo quiero hacer una oración nuevamente yo creo que es un tiempo muy importante porque vemos a lo mejor estos males esta agresividad que se está dando en el mundo pero sabes que también esta gracia está sobreabundando y no estamos hablando de esa gracia sobreabundante para que como lo han manifestado para que tú hagas lo que sea no esta gracia sobreabunda porque Dios es rico en misericordia porque Dios es un Padre bondadoso Él te abre las ventanas de los cielos y es abundante en todo lo que hace por eso esta gracia es sobreabundante en mi vida y en la tuya y sabes que yo también voy a declarar que esta gracia sobreabundante está en ti y es sobreabundante la emoción y el cómo tú te vas a aferrar a la palabra de Dios yo sé que no andamos nosotros por emociones ni por vista pero yo lo digo así porque al leer la palabra de Dios es un gusto es un placer es un honor estar leyendo la palabra de Dios y es con lo que nosotros vamos a dar a otras personas vamos a hablar de Jesucristo y vamos a llevar este mensaje de las buenas nuevas ok vamos a orar cierra tus ojos y si quieres repetir conmigo si no escucha si amado Padre Celestial te doy gracias por la vida de aquellos que nos están viendo gracias Señor por a los que están escuchando tu palabra yo declaro que en estos tiempos Padre incrementa esta hambre de leer tu palabra de entenderla si gracias Padre porque yo lo puedo ver esta manifestación este avivamiento en tu palabra en saber quiénes somos y para qué estamos aquí gracias te doy Señor por estos tiempos que aunque en el sistema del mundo son violentos a mí no me va a tocar porque tú lo dices en tu palabra yo te doy gracias por todas estas familias que se levantan a leer tu palabra que se levantan en oración que se levantan a tu servicio yo te doy gracias por estos jóvenes que tú has bendecido para que lleven esta palabra a los demás yo te doy gracias por todos estos evangelistas todos aquellos que están disipulando yo te doy gracias por todos estos maestros que tú has preparado para hablar de tu palabra gracias Padre por tu iglesia gracias Señor yo la bendigo bendigo estas familias bendigo estas personas que nos ven que nos escuchan y que se están levantando así como se levantaron estos leprosos nosotros nos hemos levantado pero ahora como tus hijos y hablaremos esta palabra porque la hemos creído en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén pues así es familia yo te invito a que tú sigas viendo estos estas prédicas si también subimos cápsulas de campeones que son la palabra de Dios son mensajes muy cortitos que son preparados para tu vida diaria ahí tú lo puedes encontrar en los ministerios palabra de honor punto org si todo lo que hacemos lo hacemos para bendecir tu vida y lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios así que yo te invito a que tú descargues también sabes el programa de la lectura de la Biblia también lo tenemos ahí en la página de palabra de honor y pues estamos constantemente llevando el mensaje a las vidas de las personas yo los bendigo donde quiera que estén y nos vemos hasta la siguiente prédica bendiciones de la Biblia Gracias.